Hola familia, vamos a hablar un tema muy importante que yo sé que a muchos de ustedes le está doliendo ahora mismo y es la razón por la cual no están comprando una propiedad en este preciso momento. Pueden haber muchas, pero yo sé que esta es una de las más importantes y al final del video, ustedes saben que a mí me gusta dejar las conclusiones y el resumen para el final del video siempre. Al final del video, ustedes van a determinar si es correcto o no mi asunción. Entonces, vamos a comenzar diciendo que mi nombre es Joaquín López, soy un amante de las finanzas personales, pero en especial de las inversiones en bienes raíces. Si esos temas te gustan, dale like y suscríbete al canal. Pero además de eso, si necesitas un realtor en cualquier parte del país, me encantaría poder asistir. Puedes agendar una llamada gratuita y sin compromiso en la descripción del video y si necesitas o si quieres convertirte en agente de bienes raíces, también puedes agendar una llamada y me encantaría que te unieras al grupo de más realtor hispano del país. Entonces, para comenzar con el video, vamos a hablar de una familia que quiero mucho, que pasó por una situación muy similar a la que muchos se encuentran hoy en día, pero en el 2005. Esta familia vino de Latinoamérica, como venimos muchos de nosotros. No sé si hay algún ruso o algún gringo viendo este video en español. Mucha de las personas le pasó igual. Y esta familia vino de Latinoamérica a principios de los años 2000 y alrededor del 2004-2005, cuando todo el mundo estaba comprando bienes raíces porque los requerimientos estaban bajos, porque había dinero en el mercado, porque todas las instituciones financieras querían que mamá y papá compraran una propiedad porque era la mejor manera de vivir en los Estados Unidos, el sueño americano. Ok, esta familia compró su primera propiedad, vamos a decir 150 mil dólares. Una compra que en ese momento todo el mundo veía bien, pero como bien sabemos, era una burbuja inmobiliaria. La burbuja explotó y los comparables a esa propiedad bajaron de precio, vamos a decir 80 mil dólares. Esta familia estaba haciendo los pagos hipotecarios de esta propiedad de 150 mil dólares y lo que sucedió fue que los comparables de la propiedad alrededor, incluso esa propiedad, el valor de la propiedad bajó, pero el pago, la hipoteca seguía siendo de 150 mil porque ese fue el precio de compra. Ok, entonces volviendo al tema de los comparables, los comparables bajaron 80 mil y esto fue lo que sucedió muchas veces en el mercado. Hubo muchas personas que sin duda alguna perdieron su empleo por la crisis financiera que se desató, pero muchas personas hicieron el default en la hipoteca porque los comparables de las propiedades que estaban alrededor no costaban lo mismo que estaban pagando por esa hipoteca, por lo tanto decidieron hacer un default e ir a pagar una renta o una hipoteca mucho más barata. Ok, al mismo tiempo de que esto sucede, todas las instituciones financieras empiezan a cerrar, empieza a haber un aumento de la crisis financiera y entonces como bien sabemos los valores siguieron bajando. Esta familia en vez de hacer lo que hicieron muchas personas de hacer un default y ir a rentar a un lugar más económico o a comprar una propiedad más económica para tener unos pagos más bajos, continuó haciendo sus pagos regulares porque podían hacerlo con sus trabajos. Seguían trabajando honradamente como trabajamos todos nosotros y a pesar de que muchas personas perdieron su empleo, incluso ellos tuvieron también problemas de empleo, ellos buscaron la manera de seguir generando empleo, volvieron a trabajar duro y continuaron haciendo su pago de hipoteca. Entonces esta familia no hizo lo que hizo muchas personas de hacer un default y pasar a otra propiedad. Ellos siguieron con su hipoteca. Ok, eso que quede claro. Entonces a la misma vez era muy común, de hecho era el 50% de las transacciones hipotecarias que se hacían eran con tasas de intereses variables. La cantidad de transacciones con tasa de intereses variables cae en el 2021 de 2%. Hay una diferencia muy grande de 50% que se hacían en el 2005 a 2% que se hacen en el 2021. Muy, muy diferente el mercado financiero que hay hoy. Por eso es que cuando puedes comprar una propiedad a 30 años con tasa de interés fija, con intereses tan bajos, créeme que con la inflación que se viene es lo mejor que puedes hacer. Pero vamos a continuar con la historia de esta familia. Esta familia siguió trabajando duro como trabajamos nosotros acá y continuó haciendo su pago de hipoteca a pesar de que la crisis financiera les pudo haber dicho que hicieran otra cosa. Pero esta familia continuó haciendo su pago de hipoteca. Y de hecho, cuando la crisis se puso más cruda, los bancos, las instituciones financieras empezaron a hacer los modifications. Los modifications no son más que modificaciones de préstamo para que mamá y papá no pierdan su propiedad y de esta manera bajar la tasa de interés y que puedan hacer su pago de hipoteca. Entonces ellos hicieron un modification, hicieron una modificación de su hipoteca y pudieron continuar aún mejor pagando su hipoteca. Vamos a continuar y ahora cuando empieza a ponerse interesante. Mamá y papá, como los precios de la propiedad estaban tan bajos, todas las constructoras pararon porque el mercado inmobiliario estaba rompiéndose. Todo el mundo estaba vendiendo las propiedades mucho más barato de lo que se vendían hacía dos años. Y entonces, ¿qué hicieron mamá y papá? Vieron una propiedad que se estaba construyendo un nuevo vecindario, todo súper, súper bonito, como queremos algún día tener. Y fueron a averiguar. Resultaba ser que la propiedad que compraron estaba prácticamente por debajo que la primera que compraron. Y todo esto con menos términos de préstamo, con una propiedad que ya podían rentar, que le estaba generando ingresos, la primera propiedad, y con mucha mejor seguridad de la educación en el mercado inmobiliario. Entonces, mamá y papá compraron esa segunda propiedad y dejaron la primera propiedad luego de tres años viviéndola y pagando la hipoteca y la pusieron a rentar. La rentaron desde el 2007 hasta la fecha, siguen rentándola. Y eso significa que mamá y papá se mudaron a una nueva propiedad en la cual empezaron a hacer sus pagos hipotecarios con muy corriente. Pero la primera propiedad que tanto problema tuvieron sigue siendo de ellos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Número uno, mamá y papá no se dejaron llevar por el mercado y simplemente compraron una propiedad. Se pusieron bien los pantalones como hacen las personas responsables cuando hay una situación grave y continuaron haciendo sus pagos. A los tres años, luego de que el mercado estaba cayéndose y absolutamente nadie quería comprar ni una caja de zapatos, mamá y papá tenían un dinerito ahorrado porque habían hecho bien las cosas, no habían gastado dinero, no habían especulado y estaban haciendo bien sus pasos financieros. Compraron una segunda propiedad donde van a pasar el resto de su vida. Y entonces la primera propiedad, desde que la dejaron a los tres años de haber vivido ahí, ha estado siendo pagada por todos los inquilinos que ha tenido. Entonces, ¿qué sucede con esta propiedad? Mamá y papá, primero que todo, pagaron la hipoteca tres años, pero esa hipoteca tuvieron que haberla pagado igualito si hubieran estado rentando en otro lugar. Y entonces, luego que se fueron a la nueva propiedad y dejaron esa rentándose, generaron un flujo de caja mensual con una tasa de interés fija y eso significó que el flujo de caja mensual fue aumentando porque como bien sabemos, todos los años la mayoría de las personas aumentan el precio de su propiedad de renta. Y hoy por hoy, cada vez más y más, incluso aún más con la inflación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando esa propiedad en unos 10 años termine de pagarse, mamá y papá van a estar viviendo en la propiedad que compraron después de tres años y esa nueva, esa primera propiedad que compraron va a estar completamente paga, generando más de mil dólares de flujo de caja limpio mensual y solo tuvieron que vivir en ella por tres años, por lo cual pagaron la hipoteca que hubieran tenido que pagar en una renta. Estas personas compraron en el peor momento del mercado inmobiliario en los últimos 50 años, en el peor momento, pero hicieron todo como debían hacerlo acerca de sus finanzas personales. Y entonces, hoy por hoy, esas personas tienen una casa que vale alrededor de 200 mil dólares que no han tenido que poner ni un dólar de más después de que se fueron de ahí hace tres años. Pero si esas personas no venden esa propiedad, ese mamá y papá no venden esa propiedad y lo dejan rentando por el resto de la vida, generando más de mil dólares de flujo de caja una vez que esté pagada. ¿Qué sucedió? Que esas personas tienen alrededor de medio millón de aquí a 20, 30 años con la continuidad de la apreciación de las propiedades en equidad en una propiedad que sigue generando ingresos pasivos todos los meses. Y entonces, muchas personas siguen preguntándose, ¿por qué voy a comprar ahora si la burbuja inmobiliaria va a explotar? Número uno, ustedes bien saben que yo no soy de los que piensan que la burbuja va a explotar porque hay muy bajo inventario, 1.26 millones de propiedades cuando necesitamos entre 4 y 6 millones para estar en un mercado balanceado. Además de eso, hay una de las demandas más altas históricas y como bien sabemos, de la generación de 26 a 35 años de edad, que es la generación con mayor demanda de first-time homebuyers, o sea, de primeros compradores, está con 5 millones más de personas que 10 años atrás. O sea, la demanda es mucho más alta. Además de eso, las tasas de intereses bajas, bajo inventario, las políticas del gobierno que son para que mamá y papá sigan comprando, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, ustedes están hoy por hoy pagando una renta, una renta que no les aporta a ustedes absolutamente nada para su futuro financiero. ¿Cuál es mi consejo? Que compren una propiedad bien modesta, bien pequeña, que les supla simplemente las necesidades que tienen. ¿Para qué? Para que cualquier temblor económico que haya, ustedes estén durmiendo tranquilos y que incluso si hay una crisis económica, esa hipoteca con intereses fijos, muy, muy importante intereses fijos que tengan, sea balanceada con la renta que pueda haber. De esta manera ustedes no van a estar perdiendo 100, 200, 300 dólares comparado con las otras rentas, que no va a ser así porque siempre van a estar ganando dinero en apreciación, van a estar pagando el principal, van a tener la depreciación de los impuestos y además de eso, eventualmente cuando pagan esa propiedad, flujo de caja positivo. Pero aún para ir más profundo, ustedes saben que mi mentalidad es de inversor y lo que quiero es que ustedes aprendan a comprar una propiedad que les genere ingresos y no que les haga gastos mensuales. ¿Y cómo hacer eso? Comprar una propiedad multifamiliar de 4 unidades o menos, con la cual vivas en una de las unidades y renta en las otras 3. De esta manera, vivir gratis en los Estados Unidos. Si esa no es una posibilidad en tu área porque no hay en un área buena o porque no te sientes cómodo con tantas personas viviendo fija al lado tuyo, etcétera, etcétera, compra una propiedad singular y le haces un efficiency o le haces un Airbnb, que es una serie de inquilinos mucho más alto porque es vacacional y los ingresos que genera el Airbnb son muchos más altos. Eso lo voy a estar compartiendo en el video futuro. Y para que se note que soy una persona que hago lo que pienso, hoy efectivamente cerramos una propiedad, mi esposo y yo, que compramos y nos vamos a estar mudando en las próximas semanas. Yo no les estoy diciendo que no van a caer las propiedades y entonces me quedo yo con el dinero guardado para cuando caiga. Yo realmente no veo para nada, absolutamente nada, que vayan a caer los precios de las propiedades. Que van a acomodarse, que van a mejorar, probablemente sí suceda porque el aumento de los precios en los últimos 18 meses ha sido extravagante. Eso no es normal y no es saludable, porque además está acabando con el sueño americano de mamá y papá no poder comprarse una casita. Entonces, la moraleja de esto es compren una casita. Si eres un inversor y quieres pensártelo, ok, perfecto, pero si estás rentando, realmente no hay mucho que pensar. Estás botando tu dinero todos los meses. Reúne 10 mil o 15 mil dólares y compra una casita que te cree flujo de caja con la renta de las unidades o con un Airbnb o un Efficiency. O incluso, si no haces nada de eso, comprar una propiedad. Hoy va a permitirte en uno o dos años salir y comprar otra y dejar esa como inversión, como hizo mamá y papá de este video que estamos hablando. Entonces, espero que eso les sirva y créanme que eso les sucedía a muchas personas. Simplemente hay que comprar una casita. Como dice Carlos Devis, una casa al año no hace daño. Nos vemos familia. Chao, chao.